Vamos a platicar de lo que sucedió ayer por la noche en Madrid, en España, donde Maná se presentó justo en el mismo sitio donde lo hará Cristian Nodal el próximo 5 de julio. Y resulta ser que interpretaron un tema que grabaron juntos en el 2022. Cristian Nodal continúa conquistando territorio europeo y ahora lo hizo de la mano de sus compatriotas de la agrupación Maná, quienes este miércoles lo invitaron a compartir escenario durante una de las dos presentaciones que ofrecieron en Madrid como parte de su gira México Lindo y Querido. Enfundado en un traje color azul cielo, Cristian también se acercó a Alex González, baterista de la agrupación, para luego interpretar con ellos el tema Te lloré un río, que grabaron a dueto en 2022. Las más de 16 mil personas que se dieron cita en el Wisin Center de Madrid corearon de principio a fin el emblemático tema de la banda que lleva casi un mes de éxitos a gira por toda Europa. Al final, Cristian agradeció a Fer Olvera y compañía la gentileza de invitarlo al escenario del Wisin, donde este viernes 5 de julio él mismo se presentará para luego intervenir como único artista mexicano en la celebración por los 30 años de carrera del tenor italiano Andrea Bocelli en el Teatro del Silencio de la Toscana Italiana. ¡Qué maravilla! La gente se volvía loca, es que iban a arrancar el cogote y todo. Y te voy a decir algo, Manaya estuvo justo en ese mismo lugar el día de hoy porque tenían dos presentaciones y Noval lo hará mañana. En el Wisin. En el Wisin. ¡Qué padre! Más de 15 mil personas. ¿Qué decía Peso Pluma que le había salvado al regional mexicano? No, 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 no. Y mi Karim León. Y tantos. No, no, no. Y ahí sería una gran diferencia. No hay comparación. No hay comparación. Enorme. A mí me sigue impactando de buena forma el éxito de Maná. Sí. Además. ¡Qué maravilla, Karim! En los años de año, Pati, ya octubre, noviembre estarán aquí en el país. Así es. Ya que ahí estaremos. Bueno, a ti te dijeron que hasta bien estar en Japón con un éxito brutal. Sí, claro. Y claro. Brasil. Sí, no, pues qué padre. Qué bueno que estés como. Y en estos días, en Londres. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.